La chilena la toca la furia oaxaqueña No digas que no te gusta como suena Y dice así, así Podrán decirme todos que yo parezco un chango Pero me vale gordo y además me viene guango Mientras que a mi me quedan las nenas de este rumbo Podrán decirme todos que yo soy un pobre chundo Podrán decirme nada, decir que estoy muy feo Pero el pegue que traigo ni yo mismo me lo creo Y es que todas me quieren porque yo si les cumplo Así que no me importa si me dicen pobre chundo Chundo, 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 chundo Chundo, 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 chundo Podrán decirme nada, decir que estoy muy feo Pero el pegue que traigo ni yo mismo me lo creo Y es que todas me quieren porque yo si les cumplo Así que no me importa si me dicen pobre chundo Chundo, 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 chundo Chundo, 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 chundo San Juan del Río, puta Oaxaca Saludos La chilena la toca la pura oaxaca No digas que no te gusta como suena Y es que todas me quieren porque yo si les cumplo Vayan haciendo cola porque ya llegó su chundo Chundo, 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 chundo Chundo, 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 chundo Laru, laru, laru Arrinconas de la compadre Arrinconas de la compadre Arrinconas de la compadre Arrinconas de la compadre Arrinconas de la compadre